de regreso hace unos momentos se llevó a cabo el anuncio de la próxima entrega de los premios Bravo con la primera actriz doña Silvia Pinal ni se imaginan lo que ocurrió en vivo nos enlazamos con mi compañera Mariana Cepeda adelante Mariana Gustavo compañeros muy buenas tardes y por supuesto todo el auditorio efectivamente estamos a las afueras del centro de Libanés en donde también se encuentra el teatro libanés hace unas horas se llevó a cabo la conferencia de prensa de lo que será la edición 131 de los premios Bravo que se va a llevar a cabo en esta ocasión el día 25 de julio la fecha se adelantó porque supuestamente va a haber una sorpresa la cual no quisieron adelantar entonces no sabemos exactamente a qué se refiera pero se empezó a posponer esta conferencia de prensa media hora después 40 minutos después 50 minutos hasta que supuestamente estaban esperando la llegada de la señora Silvia Pinal comentaron de que bueno la conferencia de prensa iba a dar inicio sin ella y que posteriormente se iba a incorporar sin embargo después de escasos 30 minutos que duró la conferencia de prensa dio por terminada y la presencia de Silvia Pinal estaba ausente algunos comentaron que ya no iba a llegar sin embargo donde estaba el salón a un costado hay un restaurante y supuestamente iba a haber una comida a las 3 de la tarde obviamente el equipo de primera mano nos quedamos a las afueras para esperar la llegada supuestamente de Silvia Pinal y efectivamente arribó en su camioneta sin querer dar declaraciones en medio obviamente de varios medios de comunicación que queríamos una declaración de Silvia Pinal una por cuestiones de salud que bueno ya se había rumorado que ella estaba un poco delicada tras esta polémica que se había dado sobre su nieto Apolo y pues esto fue lo que sucedió respecto a esta situación vamos a ver que guapa se ve oye por favor los premios ya regresan señora señora los premios ya regresa nuevamente la edición número 31 de los premios la familia cómo estás no no puede no me jalen no me jalen no me jalen tranquilo ¿cómo se encuentra de salud? oye fíjate que que vemos cansadita doña Silvia es le hemos venido diciendo desde hace tiempo doña Silvia por su avanzado estado de edad y su delicado estado de salud la tienen que cuidar ella toma unas pastillas que la hacen estar bien neurológicamente no la saquen si no les dan sus pastillas no le exhiban de esa manera por favor tú cómo la viste Mariana efectivamente Gustavo confirmo todo lo que estás diciendo yo que estuve prácticamente al lado de ella en ocasiones obviamente estaba un poco ausente EFI que es el brazo derecho de Silvia Pinal desde hace muchos años ella comentaba chicos perdón que en esta ocasión no les va a dar ninguna declaración y todo parece indicar que se debió justamente al comunicado de prensa que el día de ayer emitió Mayela en donde obviamente descarta todas las declaraciones que dio el señor Enrique Guzmán y que habló mal de ella en donde decía que tanto Mayela como su nieto Apolo estaban desaparecidos y que ellos no querían dar la cara entonces de acuerdo a este comunicado al parecer Silvia Pinal no quería dar ninguna declaración y pues bueno hasta ahorita todavía están en la comida nosotros estamos aquí en las inclemencias del tiempo un poco de lluvia pero bueno por supuesto mañana les vamos a tener toda la información al estilo de primera mano compañeros Oigan este ya 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 no le digas nada a Silvia por favor por favor gracias buenas tardes Mariana gracias gracias no a mí me dio mucha pena ver estas imágenes la verdad digo se ve ausente se ve que no está entendiendo tampoco lo que sucede nosotros tenemos que hacer el trabajo pero es abrumar la demás también pero dentro de la década pero también comprender que está ella llegando no está ofreciendo una conferencia o sea estaba en lo que puede abrumarte como bien dices Erika las cámaras creo que tal vez si no se sentía bien pues para qué exhibirla o para qué exponerla lo que es una realidad es que viendo estas imágenes si bien no está siendo presente con los medios en cuanto a dar declaraciones por lo menos estamos viendo que es una señora que se encuentra bien de salud que es lo que estaba es lo que se decía se encuentra muy mala señora tiene que estar llevada en otro lado y finalmente sale un evento público su salud no está tan en riesgo lo cual también es para callar bocas aunque podamos decir otra cosa pero es que es mental la situación de doña silvia creo yo no no sé si sea el caso pero la demencia senil llega con el paso de los años entonces de pronto tú la ves físicamente bien se ve guapísima se ve arreglada está en su silla está en su correcta postura y demás pero pero mentalmente no sabemos creo yo cuál sea la realidad pero la realidad es que ella no está entendiendo lo que está sucediendo ahí así lo veo yo si le hablamos de un comunicado de mayela y tal yo creo que yo lo que opino es para qué exhibir a una gran estrella como la señora pinal la señora silvia pasquel su hija la última vez que se dignó a hablarme tampoco pasa nada si no me habla así no sucede nada ni ando buscando tu aprobación ni nada me dijo a ver un día vente a vivir con mi mamá una semana y dile que no va a salir nada más es cuidarla o sea a chabelo los últimos años de su vez no lo dejaron salir sus hijos para cuidar esa imagen ese legado a polo polo también a la doña maría félix también silvia pinal es la más grande de todos los tiempos no se merece pero tienen estos lapsos donde sí pueden tener el momento te digo si es que fuera el caso de la demencia que la saquen cuando esté bien claro exacto pero es que también hemos visto por ejemplo decíamos es que la de caparucita no es una obra a la altura de la señora pero si la misma señora decía el aplauso del público la quiero hacer a trabajar me hace bien quiero trabajar también porque tendría que estar si la tienes que esconder claro porque si tiene o sea yo la estoy viendo a la señora y si tal vez no se ve caminando sonriente y todo pero se ve una señora guapa arreglada que igual no está en contexto de lo que esté pasando pero no por eso va a estar en su casa encerrada y se va a perder de un evento en el que gente que la reconoce puede reconectar o aterrizarla en la realidad yo no creo que disfrute ni la comida ni los aplausos yo como hija creo que ya es una decisión que se debe tomar en familia y yo respetaría la decisión porque creo doy por hecho que la toman desde el amor a su mamá que cuando recibe aplausos se ve que recibe vida pero lamentablemente no hay buenos días